I'm just talking to myself 20 skins, 20 personajes Al cuadrilátero Y una sola de todas estas Va a poder decir Yo soy la ganadora, yo me fui a la batalla real Al Battle Royale, pero en WWE Y salí victorioso En Fortnite son 100 locos que saltan a una isla Y se cagan a tiros, bueno, acá van a ser 20 locos Que entran a un cuadrilátero y se cagan a piñas Y gana el último en quedar adentro Del cuadrilátero, algo tendrá De similitud, así que Estará muy copado y muy divertido Y gente, les vengo a decir de que Si me quieren apoyar en Fortnite Y les gusta todo lo que hago, los invito a utilizar Mi código de creador que es SABE99, así tal cual Como suenan, lo habrán visto en pantalla Y ustedes dirán, pero sabes vos ni jugás al Fortnite Como que no voy a jugar, estoy viciadísimo Este juego, solamente que no lo juego aquí En mi canal de Youtube, sino que lo juego En mi canal de Twitch, que ahí abajo lo tienen En la descripción Y bueno, ya que estamos gente, estaría muy copado que me digan ahí abajo En la caja de comentarios, cual de todas Que hay muchísimas, la verdad De todas las skins, es su favorita En este videojuego de Epic Games Ahora sí que sí, dejemos de hablar tanto Y vamos con la lucha Y bueno gente, llegamos ya a la arena Comienza El Royal Rumble de Fortnite Battle Royale Y por favor El Osito de San Valentín Es el primero Que ingresa a este combate Ustedes dirán, pero bueno El Oso de San Valentín Es una skin femenina Sí, es una skin femenina Pero no sé qué le pasa A WWE y a 2K Que no podemos hacer Combates intergéneros No podemos hacer una lucha Entre mujeres y hombres No podemos simular Lo que sería un verdadero Royal Rumble de Fortnite Porque las skins femeninas Y las skins masculinas Son espectaculares No lo podemos hacer En este videojuego Porque no quieren Poner luchas intergénero Ojalá en un futuro Se pueda hacer Y bueno Vi que este Oso Que es una skin femenina Estaba creada En una skin masculina En el juego Bueno, en un luchador masculino Y digo, bueno Lo ponemos Y es el que va a abrir Este combate Veremos quién será El otro participante Y espera Uy, qué pasó acá Amigo Espera el Oso del Centro del Codilatero Pero qué carajos es esto Qué es esta entrada Por favor Oh, ahora entiendo Es la skin abstracto Es como un efecto de pintura O algo por el estilo No entiendo nada Pero me encantó Y cuando la vi Este skin Aquí en el videojuego Obviamente en el juego de lucha Digo, está espectacular Es más Yo me la había comprado En Fortnite Este skin Pero después la terminé Reembolsando Porque necesitaba tener Los pavos Para otra Que me había gustado más Pero si me sobraran Los pavos Obviamente la tendría Este skin Porque es espectacular Y mirá Le pusieron en la espalda Con una imagen Una especie de mochila Muy pero que muy buena Qué espectacular Que es este skin El abstracto Y ahora sí que sí Clan, clan Suena la campana Oh, como lo es que vos Le dicen No, 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 no Yo soy una skin Mucho mejor Por favor Qué manera de comenzar El oso de San Valentín Y el abstracto Son los dos primeros participantes En este Royal Rumble De Fortnite Van a ser 20 skins 20 luchadores 20 peleadores Superestrellas O como les prefieran decir Los que van a estar Protagonizando esta batalla Y veremos quién será La skin ganadora Quién será la skin Que podrán decir Yo soy la mejor skin Que ha pisado La WWE Vamos a ver quién es La siguiente La número 3 en ingresar A ver, a ver, a ver Para que yo en inglés No te entiendo nada Yo no sé Yo te sé los nombres En español de las skins Pero Qué carajos Oh Por favor La última skin De la temporada Número 6 Que yo no la terminé De desbloquear todavía Porque en la temporada Número 6 No jugué mucho El maldito hombre lobo Amigo Esta sería su segunda fase Del skin La primera Bueno, es el humano Después cuando se está transformando Ya después es el lobo polenta Es el lobo con toda La verdad es que está muy Porque muy bien recreado Aquí En el videojuego Y vamos a ver quién es La cuarta skin En ingresar A ver, a ver, a ver Todavía no se va eliminada Ninguna Y es Oh Por favor El afro este Que me encanta Amigo Amo esta skin Me encanta No la tengo Porque no suena Comprarme Muchas skins Ya no tengo pavos Y además Si yo voy a comprar Una skin Voy a intentar Priorizar En una skin Que te deje Ver bien Esta skin Al tener el afro Tan gigante Quizás te pueda tapar Un poco De la pantalla Y te dificulte A la hora de apuntar Pero eso sería Viéndole desde Muy Muy Lo crítico Porque si vas a divertirte Este skin Es espectacular Y vamos a ver Quién será El número 5 Al ingresar A este Royal Rumble Match A ver, a ver, a ver Iba a ser Oh Amigo ¿Por qué están todos En inglés? Yo no entiendo Es Ranger Así que será Alguna skin base Oh, sí, sí, sí Es esta de las skins Navideñas Y está muy Muy bien creada Y bueno Justo que estamos ahora Con toda la temporada 7 Con todo el frío Que se viene Con toda la época Navideña Que ya comenzaron a poner Las decoraciones Ya están poniendo Las luces En los arbustos Decoraciones En diferentes casas Está espectacular Venir con este skin ¿Te imaginas que Entrando aquí Y manteniendo El espíritu navideño Pueda llegar hasta el final Y ganarlo? Lo veo difícil Lo veo jodido Pero nunca digas nunca Y vamos a ver Que ya está Pero están entrando Bastante rápido, eh Está avanzando muy rápido Este Royal Rumble Match Aún no ha sido eliminado Nadie Oh Y esta es la skin De la huida Que modo de juego Que me encantó Era un modo de juego Muy bueno Para jugar en equipo Para jugar con tus amigos Era espectacular Me lo pensé Comprarme este skin Porque me gustan mucho Me gustan mucho Las skins con trajes Pero no Digo no Ya lo tengo Al gran John Wick Ya lo tengo Al gran Reaper Y digo no Me quedo con el Señor Muerte Y esta skin Está muy buena Pero no hay pavos Y ahí está El contador Vamos a ver Quien será La siguiente skin En ingresar a la lucha Quien será el siguiente luchador El siguiente participante Oh Y hablando de Roma John Wick Y yo lo voy a estar utilizando John Wick No creo que sea mi skin favorita Pero debe estar en el top 3 Y por eso la estoy utilizando aquí Por eso vengo con toda Como se nota De que es una skin De lo Me estaría bueno Ponerme a pelear Contra el Hombre Lobo Ya que las ambas Son skins finales Bueno Para que hablé Ya lo eliminaron Al Hombre Lobo Vives con Finisher Y yo no configuré eso El juego es muy random Hay veces que te da un remate Hay veces que te da una ventaja Y hay muchas ocasiones En las que te da Grandes desventajas Lo que decía Hubiera todo bueno Pelear el John Wick Contra el Hombre Lobo Para decir Quien es mejor skin De final de temporada Obviamente que para mi John Wick es mucho mejor No tendrá fase No tendrá Nada para aumentar Pero a mi me encanta Y hablando de skins finales Lo tenemos Al Ragnarok Que viene para aquí No te voy a eliminar así Te voy a seguir castigando Tranquilito Mi amigo Ragnarok Por favor Este Barra Pirata Barra Vikingo Espectacular Lástima que no Que está en su segunda O primera fase No está en su primera fase Hubiera todo bueno Tenerlo al Ragnarok En su fase final Pero bueno Es un juego de Lobby Lobby No podemos pedir tantas cosas Y vamos a ver Oye el osito Que me logra reversar Me logra frenar Me logra parar ¿Qué hace? ¿Qué hace Ragnarok? No Te vas a arrepentir De lo que acabas de hacer amigo Te vas a arrepentir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se castigaron los dos Es un lío el tema De los Roger Rambord Porque vos querés pelear con uno Y te pelean todos Ahí está Oh ¿Quién es el mejor de traje? ¿John Wick? ¿O esta carta? A ver A ver Obviamente que es John Wick amigo Obviamente que es John Wick Oh Qué cáter Lo enterró contra la lona Y tengo dos finisher ¿Por qué no gastar uno Para eliminarlo? ¿Por qué no gastarlo? Ahí está Ahora sí mi amigo Ahora sí mi brother Ahora sí mi pana ¿Quién se ha ido eliminado recién? No sé Alguien se fue eliminado Y yo ni cuenta me di Y se va eliminado El guerrero navideño Se fue nomás Y de una Bitbook Eliminamos A esta skin de la huida Se va a dormir Y miren la skin Que está por entrar Gente ¿Conocen? Supongo yo La mayoría de los seguidores De mi canal A Mustafali Bueno Mustafali es idéntico A una skin de Fall Del Fortnite Y una skin de estas Básicas De las que vienen Para todo el público Bueno Es idéntico Le pusieron la vestimenta Y parece que Estuviera sacado Del juego de Epic Games Pero no Es Mustafali con la ropa Es espectacular Vamos a ver si lo puedo mandar A dormir de una buena vez Por todas A este oso Oh Que super A ver si al oso este De una buena vez Por todas Que ya pude dejarlo Sin barras para reversar Lo mando a freír Unos cuantos espárragos Lo mando a las afueras Dale Dale Oh Que patada Uy Como aprovechó el abstracto Que está desde el comienzo De la lucha El oso era el primero El abstracto es el segundo Uy no 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 Abstracto tenés finisher Abstracto tenés un poquito de piedad Tenés un poquito de piedad Uy Lo logré reversar Eso era para eliminarme Con el finisher Me elimina Y me logré salir Y yo me lo puedo creer Oh La skin más prestigiosa de todos La más cara La skin galaxy La que para poderla tener Tenés que comprarte Una galaxy tab O comprarte Un maldito Note 9 amigo ¿Quién soñaría Con tener una skin? A mi la verdad que Me gusta esta skin Y todo Pero tampoco es la gran cosa Me da igual tenerlo O no tenerla La verdad Ya ahora mismo Ya que Ponerme a coleccionar skins Ya no es eso Es simplemente Disfrutar Fortnite Y pasarlo bien Con amigos No sé hasta cuándo Durará la moda Esta de Fortnite Y la adicción Y la gana de jugar Por parte de muchos De los jugadores No sé hasta cuándo Le durará Pero a este paso Yo creo que va a durar Todo 2019 Estoy haciendo una predicción Muy loca Pero yo creo que va a durar Y va a estar ahí En la cima del videojuego Más jugado Hasta 2020 Y close line Lazo Que es No, no, no Hasta acá alguien No al aire No a la skin galaxy Amigo Ahora sí No el cascanueces Que hace nada Salió en la tienda Y salió con su versión femenina También que bien recreado Que está el cascanueces Amigo No Mustapha Le se fue eliminado Por favor no Y me hubiera eliminado yo Me hubiera eliminado yo No, no, no No, no No, por favor amigo No me podés eliminar Cascanueces Hagamos las paces Yo Yo no No quiero que me elimines Yo quiero pelear Yo quiero continuar Tengo que romper el joystick Y me logro zafar Y me logro salir Ahora Te vas a arrepentir Me quisiste eliminar El que se va a eliminar Sos vos Porque tengo feature El que se va a eliminar Sos vos Con un lazo Con un close line Perfecto Que lucha Que rollo Rambo Papá Uy Esta Deathfire Me suena Ah El skin de Halloween El skin esta Del vaquero No me sale el nombre En español Lo sabía el nombre En inglés Algo Ay no me sale Era algo con fuego Y no se que más Bueno Esta skin es buenísima Es la primera skin Que pusieron Y no se si es la única Hay algunas que cambian Según la luz Pero esta skin va cambiando Según las bajas O el tiempo que vaya pasando En la partida Y se va como transformando En una especie de zombie Es buenísimo Es espectacular Cancela esto Que no lo voy a eliminar Cancela Cancela Yo no quise hacer eso Me confundí Alto tonto soy Ahora si te quiero eliminar Con el finisher Ahora si te voy a eliminar Pana Ahora si te voy a eliminar Amigo No me conviene Que te quedes en esta lucha Porque estas nuevito Y crossline Por favor El señor muerte Por favor El reaper Por favor John Wick O como me quieras decir Imparable No para de eliminar rivales Y acá se viene Oh Deriva Por favor Que buena skin Amigo De la temporada 5 Que buena skin Amigo No 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 Deriva 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 Es una muy Muy buena skin Y me venís a eliminar No 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 me vas a eliminar No me vas a eliminar Yo rompo el joystick antes Pero a mi No me vas a eliminar Para que te valore Para que Dije que eras una buena skin Para que Para que Velociraptor Un skin Que lleva Desde la temporada 2 Si no me equivoco O desde la 1 No desde la temporada 2 Que lleva en el juego Una skin que está buena Pero no me parece la gran cosa Es muy similar a la skin Que te daban con Twitch Prime Y Close Lane Para eliminar A la skin Que es la fantasía De muchos jugadores Para eliminar A la skin Galaxy No Ragnarov Por favor Por favor Ragnarov Uy me hace nomás el suplex Que bueno que se está poniendo Esta lucha Ojalá pueda seguir aguantando Ojalá pueda seguir avanzando En este combate Oh El Leviathan De este skin De la temporada 3 Que cuando salió Yo digo Como me gustaría tenerla Como me gustaría tenerla Este Pescado astronauta Bueno es un pez Porque está vivo Es una cosa muy de locos Amigo Es muy bizarro Un 2x1 Fue esa patada Castigamos a los dos Uy mira Tengo esta habilidad Que te da un finisher más Díganme que estoy abusando Lo de los remates Pero es que Me viene de 10 Me viene espectacular Para No, no No, no Me van a eliminar Me van a eliminar Me van a eliminar Me van a eliminar Pero amigo Yo toqué Para hacer el finisher Está comprada La lucha Para que me elimine El Leviathan No, 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 no Dios mío Qué difícil Pero me voy a lograr salir Dios mío Tío mío Entra el caballero oscuro Una esquina espectacular Que yo jugaba a Fortnite en la temporada 2 Pero No No pensaba de que me iba a enviciar tanto Como para comprarme el pase de batalla Cómo me arrepiento Cómo me arrepiento amigo Lo hubiera comprado Y lo hubiera desbloqueado Porque jugué bastante la temporada 2 Pero pensaba de que no valía la pena Mirabos que no va a valer la pena Es una esquina espectacular Y ese finisher Oh Bicycle Key Qué patada Por favor Bicycle Key Que elimina El caballero oscuro Por favor John Wick La esquina más importante de la temporada 2 Contra la esquina más Bueno Del pase de batalla de la temporada 2 Contra la esquina más importante El pase de batalla de la temporada 3 Y hablando de pases de batalla El pase de batalla de la temporada 4 La más importante Es el Omega Como recuerdo Que me envicié muchísimo Para poder desbloquear Sus últimas fases Para poder desbloquear la fase Que te permitía cambiar de colores Me vici muchísimo Porque necesitaba llegar A nivel 80 de temporada Y no es como Hicieron desde la temporada 5 en adelante Que te dejaban Seguirlo desbloqueando Una vez que termine la temporada No Terminaba la temporada 4 Y ya no la podía desbloquear más Close lane Lazo Y eliminamos Omega Amigo Amigo Me estoy volviendo loco Amigo Esto se pone difícil Esto se pone jodido Vamos a pelear contra el Velociraptor Que Cupido A mí no me joda Cupido anda con el Leviathan Buenísimo Muy bien Cupido Muy bien A mí no me molestes ¿Qué número era Cupido? El 18 ¿verdad? Creo que sí Estoy aguantando bastante Y yo no me estoy creyendo Todo lo que estoy aguantando Con John Wick Y dale Sopar kick Uy amigo Uy amigo Puede ser Puede ser John Wick Lo puedes hacer Yo sé que podés No me reversó Me reversó Y me manda de cara contra la Leona Y Cupido quiere contra mí Cupido quiere eliminarme Cupido quiere eliminarme Lo va a lograr Es que lo va a lograr Porque ya tengo muy poca estamina Tengo muy poca estamina Tengo muy poca estamina Me eliminó Me eliminó Cupido Pinche Cupido Aguanté muchísimo gente Pero no Son muy buenos Y entra Tomatoide Que buena esta skin ¿Qué gol prefieren ustedes? ¿Tomatoide o la skin de hamburguesa? A mí sinceramente Me agrada más la skin de hamburguesa Pero si tengo que alentar por algo Aguante la pizza papá Haz Rick cualquiera La skin de hamburguesa está muy fachera Pero Tomatoide tiene de los suyos Y va a ingresar La skin Número 20 ¿Cuál será? ¿Quién es? Mary Mow No la saco No saco cuál skin es No puedo pensar cuál es Cuando la vea ¡Oh! La galleta de jengibre Que ya va a salir Ya se filtró De que viene con nuevos estilos Y todo Así que ya va a salir nuevamente En la tienda Una skin que muchos estaban esperando De que vuelva a salir Bueno Es la número 20 En ingresar A esta lucha Vamos a ver de estos 5 luchadores ¿Cuál será el que gana? Si yo tengo que elegir uno Por lo que Me No sé lo que me representa Lo gracioso que es la skin Ojalá gane la skin del Tomatoide amigo Ojalá gane esa skin ¡Mira vos! Tomatoide y Cupido ¿Qué hizo? Ah se fue Cupido Lo dejó solo a Tomatoide Se estaban aliando Para intentar eliminar A la galleta de jengibre Pero no fue así Terminó por desistir Cupido ¡Qué raro! ¡Uy! ¡Uy! Pero a Tomatoide le dio todo eso Igual y elimina la galleta de jengibre Por favor Solamente 4 super estrellas 4 skins 4 personajes Quedan en esta lucha ¡Uy! ¡No! ¡No! La skin que había elegido yo para alentar Se va eliminada Con una super Huracan Rana Por parte del Velociraptor Y solamente 3 skins Quedan aquí El Cupido El Leviathan O Velociraptor Si no me equivoco Porque yo me olvido de todo Cupido fue el skin Que me eliminó Así que vamos Con el Leviathan Vamos a alentar al Leviathan Amigo ¡Uy! ¡Oh! ¡Cupido! Elimina al Velociraptor Mira esa final Leviathan Y la skin del Cupido Cupido creo que salió Eh... No sé Ay cuando fue No sé hasta cuando duró La temporada 2 Creo que salió en la temporada 2 Cupido eh Bueno Leviathan sabemos que salió en la temporada 3 Pero Cupido creo que salió en la 2 O en la 3 No recuerdo bien Bueno salió para San Valentín Pero no recuerdo Si ya había terminado la temporada 2 O aún creo que no había finalizado Y Leviathan lo va a intentar eliminar ¡Ojo! Cuidado con eso Yo creo que se va a poder zafar Siempre se logran salir Cuando intentan hacer Estas especies de eliminaciones Pero Leviathan tiene finisher Así que bueno Puede gastar el remate Y eliminarlo Y Cupido No está tan mal Tampoco Tiene movimiento personal Así que también Puede hacer de las suyas Y oh Como es reversado Como es esquivado Pero ahora él Castiga con la desnucadora Uy Uy cuidado Cuidado con la venta Que lo dejó Manejadero 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 Con un close lane Con un lazo Elimina Al Cupido Y se convierte En la mejor skin Bueno no No por eso va a ser la mejor skin Pero es la mejor skin Que ha pisado Porque ha logrado sobrevivir Al Battle Royale Pero al Battle Royale Del Royale Al Rumble Por favor Y bueno Se denomina Battle Royale También a estas batallas En doy doy Así que Tienen bastante coincidencia Con lo de Fortnite Festeja Leviathan Ahí viene lo de cerca Más que un pescado Parece un marciano Así Por favor Alto alien Y gente Hasta aquí Ha llegado el Royal Rumble Del video de hoy Como saben Cada vez queda menos Para este evento Que tanto me gusta Así que quiero que Me recomienden Que otro tipo de batalla Real De otro Royal Rumble Random Podemos traer Al canal Y voy a estar trayendo Muchisimos Esperando a que llegue Este evento Que tanto nos gusta Ahora si que si Ya saben que le pueden dar Mucho amor y mucho apoyo A este video Con esos resultados Con esos comentarios Y si llegaron ahora Están más que invitados A suscribirse al canal Y bueno Les mando Un grandisimo Saludo a todos Y nos Nos vemos